Yo con una ensalada de chistes ¡Eeeeh! Ah, compadre, lo mejor de la comedia aquí en Monterrey ya lo tenemos Y como ya es costumbre, los mejores comediantes, como le acababa de decir Burrito Claro En este escenario para todos ustedes allá en casa, muchísimas gracias Muy bien Vámonos con el primero, ¿te parece? Muy bien, vamos a recibir aquí a este escenario, aquí está ¡Navarrete! ¡Comedí! El ritmo de la granita Ahora vamos a bailar El ritmo de la granita Ahora vamos a gozar ¡Listo! ¡Gracias, gente! ¡Gracias, Burrito! Gracias, que agradece Adelante, chistero Bueno, resulta que llega un niño con su mamá Y le dice Oye, mamá, fíjate que mi papá se metió al cuarto de la sirvienta Y... ¡Oyeme! ¿Quién fue? ¡Aquí, amor! ¡Groseros! Adelante, Navarrete Se metió al cuarto de la sirvienta a mi papá ¿Y luego? Pues que en eso, que la sirvienta le empieza a chupar el... ¡Cállate! 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 ¡Sí, mamá! ¡Platicale a tus abuelitos lo que hizo tu papá en la semana! Sí, resulta que mi papá se metió al cuarto de la sirvienta Y luego que le empieza a la sirvienta a chupar el... El... ¡Amá! ¿Cómo se llama lo que le chupas al chofer? ¡Navarrete Comedy! ¡Bien! 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 el comediante señor no sé cómo dejan entrar borrachos aquí en lo que yo digo qué pasa camarada la verdad no sé por qué le estás pegando y lo agredes a cada rato te cae gordo que no 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 es bueno el buen cuate el vato pero no es una cosa carnal no más para que te lo sepas güey ahí se te volvió a parar por favor no estás golpeándolo aquí al aire señor está bien bueno ya es tú tú crees que se ve bonito eso bueno no está bien ya me voy a borrachos mejor prepárate un buen chiste por favor ok buena onda que navarrete hombre ya no le voy a matar muy tan buen comediante con tan buenos chistes claro vámonos con el que se quiere aquí está el dientón oma no no el dientón oma marcito como perro el día tomando el perro que dice no apuntó otra ya está perro chido de huele adelante Omar, chiste llega un señor y toca la puerta buenas tardes aquí es el casting para lo del profesor jirafales, y le dice así es pasa usted, después de usted mira, mira porque así dice el profesor jirafales, ya sabemos señor en el programa del chavo de los no lo expliques prepara el chiste de aquel lado por favor ya bien no tienes por qué estar repitiendo ya me voy aquí está José Luis Zagar gracias, gracias la respuesta indecorosa del novio se oye que le dice el novio a la mujer ¿por qué te pones así mi amor? es la primera vez que te piden hacer el amor dijo si es la primera vez las demás veces ni me piden ni nada nomás se dejan caer tú con confetería el viernes en linda visa y el sábado en Garzasada para que estén ahí en la casa de los pele patos pele patos Muchas gracias Es el final Mi cantón Porque te vayas a echar unos Hombre, saquen ese borracho ¿Por qué le estás molestando a la señorita? Está bien, ya me voy Te vamos a sacar, eh Ya me voy Seguridad, saquen ese borracho Ya me voy, ya me voy, ya me voy Seguridad, saquen ese pelón Ya me voy, ya me voy Borracho, borracho Pero no quiero micrófonos, güey Eh, no me perdón Me topó aquí la mano ¿Tú también andas borracho? No, no ¿Tú también andas borracho o no? Yo no ando borracho Ah, pues si supieras todo lo que andaba haciendo el perro, eh ¿Qué andaba haciendo? Es el señor Fíjate, trae su cadenita nueva Su esclavita nueva Relojito, cartera Anda panchando en los camiones, carnal Ah Yo lo dudo No, pero me lo voy a explicar cómo fue Yo, yo salí de mi casa, ah Y me subí al camión Y le dije a la raza Miren, si ustedes gustan cooperar y echar en este morral Su celular, su esclava, su bolsa, ¿verdad? Su cartera, su lente Pero se me olvidó que yo traía una pistola en la mano No Es que yo le iba, iba a empeñarla La llevaba en la mano para empeñarla Entonces yo le dije, oiga, si ven a su bolsa Pero no eran mala onda Era como una cooperación ¿No te acordabas? ¿Y por qué no regresaste las cosas si fue una equivocación? Cuando me bajé del camión dije, y la pistola se me hace que los expande Le digo, eh, Chofi, Chofi Y ya se habían ido ¿Y te quedaste con todas las cosas? Me subí a otro camión a ver si veía a las personas Y pues me volvieron a dar todo Fueron cinco camiones nomás ¿Qué? ¡Ay, qué infalidad! ¿Y qué hiciste con las cosas? Ya las vendí Por eso, señor, ¿tú les hubieras entregado a la policía? Se fue el camión, hombre Se fue el camión La intención era buena ¿Sabes lo que eres? Me dijo Navarrete que eres un ratero ¡Hijo de eso! ¿Qué es lo que eres? ¡Anda diciendo eso, güey! ¡Anda diciendo eso, güey! ¡Duro, por favor! ¡Ay! Navarrete, defiende, te mete las manos, animal Pues prefiero ser ratero que contar malos chistes, güey ¡Ay! No le peguen, por favor ¡Ah, se me movó! ¡Hora, hora! ¡Fue Navarrete, fue Navarrete! ¡No es que se apeguen! ¡No es, hombre! Ya es tú, ahora sí Por favor Mira, güey Armado Yo nunca te había dicho nada, güey No llores, maricón, no llores Todos los días de desmadre, güey Por eso, tranquilo, güey Yo te quiero un chorro, no ¡Ah, me quieres un chorro! Yo soy tu amigo, güey Bueno, pide disculpas, pide disculpas Pide disculpas por el golpe Los días de des, manu mal, güey Venga la mano ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vale, eh! Me quiere ver los... Ya, ya, ya estuvo, ya, ya, ya estuvo, ya Ya, ya, amigos, ya Amigos ¿Qué pasó, Navarrete? ¿Qué pasó, qué pasó? Ya, 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 ya Cuates, güey, cuates Cuates, ya, cuates, ya, cuates Ya, ya, ya ¡Qué falta de respeto, güey! Ya, 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 cuates, ya Eso dice Navarrete que eres un borracho ¡Ah, ya, ya lo dije yo! ¿Seguridad? Eh, éramos amigos, güey ¿Para qué hablas así, amigos, güey? ¿Tú qué te quiero, taruto? Dense la mano, dense la mano De veras, insistimos, amigo Yo que yo que te doy la mano Dale la mano, Navarrete Dale la mano, güey No seas orgulloso, Navarrete No seas orgulloso, Navarrete No seas orgulloso, Navarrete No, 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 de corazón Pierde el orgullo No, déjalo, sí No, déjalo, está bien Dale la mano Me vas a dejar así, güey Me vas a dejar así Me vas a dejar con la mano tirante Me vas a dejar así Me vas a dejar así No, está bien ¡No! Pero se lo veas bien centrado ¡Uno menos! ¿Ya había contado como quiera? Lo bueno que ya había contado el chiste ¡Chin! Lo hubiera hecho antes ¡El pato! ¡Chiste, pato! ¿Sabes, mi chiste? Resulta que era una pareja Que les había ido mal en la vida, ¿verdad? El esposo y las cosas ya estaban Sin dinero ¡Alce la voz! ¿Para qué alces la voz? ¿Alces la voz? Lo hago más cortito Madre mía, sí, man Tú Y entonces le dice el esposo ¡Alce la voz! ¡Ah, broma! ¡Nomás, para qué alces la voz! Oye, dice Jerry que él anda ronco Úsame tú, papá ¡Adelante, pato, chiste! Y le dice el esposo a la esposa Le dice, ¿sabes qué, vieja? Lo que pasa es que te vas a tener que prostituir Ya no tenemos dinero ¡Ay, gordo! ¡Pero cómo no voy a prostituir! ¡Yo no seas un bésil! Dijo, ¿está bien? ¿En dónde? Dice, bueno, broma En aquella esquina que está de aquel lado Ve ¿Y cuánto cobro, gordo? Pues cobra 300 pesos ¿300 pesos completo? Sí, 300 pesos completo Yo voy a estar ahí esperándote Ok, gordo Se va y llega a la esquina Y luego, luego Llega el primer cliente y le dice ¿Qué onda, chiquita? Hola ¿Cuánto qué? 300 Híjole, pues nada más traigo 100 bolas 300 Y que se saca el robaldo a aquel vato ¿Cómo ves? 100 bolas Y dice, ay, espérame tantito, ¿sí? Y va con el esposo y le dice Oye, gordo ¿No traes 200 pesos que le prestes? El pato Ahora sigue El perro Juanumo A ver, alto, alto No va haciendo la policía, güey No va haciendo la policía A ver, por estar robando Por ratero No va haciendo la policía Déjame, me pongo Le dice a la policía Para que Navarrete Dijo que era Ah, no, es Navarrete Menos mal ¿Cómo nomás así lo recibiste? Pues iba a entrar Pero ya no entró ¿De qué va? Otra vez Ahí está de nuevo Bueno, entonces Ahora sí No va a hacer la policía Adiós, cosita Ya, amigos, güey Ya, amigos Hagan las pases, por favor Ya, güey Dale la mano, Navarrete Píenle disculpas, señor Por favor, por favor Déjame Ya me la sé ¿Cómo que ya te la sabes? ¿Me duele? A mí me duele el corazón, güey Todo cambió Cántale Cántale Dale la mano, Navarrete De blanco y negro a color Me convertí Aaaaaah Somos amigos de ustedes Amigos, amigos de verdad Yo que quiero ¿Qué tienes, guarumor? ¿Qué perro tan falso? Me cae gordo las joterías ¿Qué falso, señor? Pobrecito Navarrete, hombre Tranquilo, Navarrete Se le van a saltear los ojos ¿Estás bien? Eran unas linditas que estaban acá en el río lavando Entonces dice una ¿Cuál será el dolor más grande que han tenido? Y le dice una Echar un chamaco Eso duele bastante Dice la otra No, hombre Tener cuates Ya dos Duele más Y la otra estaba chillando Y lavando la ropa así en la piedra Como están lavándose con una piedra Y dice ¿Y tú por qué chillas? Si vieran cómo duele agarrarse una chichi con la piedra ¡No! ¡No! ¡Hágale bolita! ¡Bolita, por favor! ¡Masiel! Ya nos Ya nos salaron ¿Cómo están? Hola Maciel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, Maciel ¿Cómo estás? Bienvenido Ay, se te ve padrísima la barba ¿De veras? Se te ve padrísima tu barba también Muchas gracias ¿Me dejas tocarla? Eh... Ay, no Ándale, sí Tantito No tiene caso Nada más para ver qué se siente Está bien, sí ¡Oh! Ni que fuera Joto, estúpido ¿Por qué le pegas? Por gusto Beso a Pelín ¡Ahí vienes con todo! ¡Hora, Maciel! Oye, bien loquillo vengo hoy ¿Cómo estás, señor? Muy bien Oye, Maciel ¿Se te está saliendo el bra? No es mi... ¡Ay, joder! Nomás quería que traigas un mosco, Maciel Un mosco, papá, se me quedó bien rojo Estúpido ¡Hija! Mira, no me quedó Ay, mira Está empezando a ponerse rojo, nada más Ya, ya va, vos, porque tú te conozco Te conozco ¿Por qué le pegaste a Navarrete? ¿Es tu pareja o algo así? No, es mi amigo ¡Ay, qué raro soy yo! ¿Cómo que soy yo, hermano? Soy yo, mi amigo Bueno, vamos a empezar Lo defiendes mucho, eh Mi compare Se nota ¡Las arrancamos con la ensalada de chistes! ¡Viene el primero, el Dienton! ¡Omán! ¡Viva! ¡Bien! ¡Viva mi chiste! ¡Gracias, chicas! Llega, llega el señor ¡Mami, qué agradece! Llega el señor acá, a mí calenturiendo la... No, no me déjame decir algo Dígame ¡Qué hermosa se ven las dos muchachas preciosas! Sí, Macías ¡Precioso! Te creo que le digas a Eros que se ve guapo Porque las muchachas, no, te la crees ¡No, te la crees! ¡No, neta! ¡Oh! No se vio lo que... Pero sí se oyó ¡Ah, bueno! ¡Adelante, chiste! Llega el señor bien caliente a la casa Y estaba la señora acostada Y va a ir a la mueve ¡Ay, no estás poniendo gorro! ¡Chiquita, chiquita! ¡Ay, no estás poniendo gorro! ¡Y la chiquita! ¡Chiquita, no traigo trusa! Y la chava ¡Ay, no estás poniendo gorro! Acuéstate y mañana te lavo una ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien, para el tiempo de una más! ¡Recibimos en este escenario! ¡Aquí está! ¡Namarrete cómene! ¡Bien! ¡El ritmo de la ranita! ¡A una más, gracias! ¡Bien! Bueno, resulta que llega un... Llega un cuate a la... A la farmacia Le dice, señorita, disculpe Me puede vender un preservativo ¿Sí? ¿De qué tamaño? Y si ya no, pues no sabía Que era de tamaño ¡Ah, cómo es tonto! A ver, ponga su cosa aquí Muy bien ¡Guadalupe! ¡Tráeme uno del 5! ¡No, del 6! ¡No, no! ¡Ah, del 10! ¡No, mejor tráeme un pañuelo! Se acabó ¡Aquí está! ¡José Luis Sagar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, mi flaco! ¡Bien! El delgado de José Luis Sagar Estaban en la cama Y le dijo la esposa al esposo Amárreme, mi amor Y haz lo que más te guste La amarró Y se fue con la raza Echase unas cheves del bata ¡Nos vemos el fin de semana! ¡Recibimos! ¡Masiel! 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 ¡Listo! ¡Gracias, chicas! ¡Qué hermosa eres! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pelado tan falacro! Bueno, este... Este... Bueno, es que me da mucha risa este chiste ¿Qué pasó, eh? Este... Te da mucha risa, ¿verdad? Te da mucha risa ¿Por qué las mujeres no se casan? ¿Por qué? Porque... Por 100 gramos de chorizo Se tiene que llevar todo el puerco ¡Ajá! ¡Joleta! ¡Joleta! ¡Todos los hombres, háganle bolas!